Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta De la mano del pediatra, un programa donde tendrás información, orientación y todo lo relacionado con la salud pediátrica. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, damos la bienvenida a la audiencia a nuestro programa de la mano del pediatra. Nuestro programa de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría, filial Tachira, con el lema, Somos la Voz de la Infancia. Hoy nuestro amigo Richard Hernández se encuentra fuera de la ciudad, en el Congreso de Nefrología Pediátrica en la ciudad de Maracay. Tenemos hoy dos invitadas especiales, a la doctora Liz Marielita Flores y a la doctora Adriana Acevedo. Hoy vamos a hablar de dos temas, salud mental en los niños y también el día de la niña. Todos cordialmente bienvenidos a nuestro programa. Doctora Liz Marielita, le damos el momento de palabra para que se presente. Usted es médico cirujano de la Universidad de los Andes, es psiquiatra de la Universidad de los Andes. Hola, buenos días. Gracias, doctora Luisa. Gracias, doctora Adriana, porque me encanta la familiaridad con la que soy bienvenida el día de hoy. Y creo que un tema súper importante en la sociedad del día a día actual es la salud mental en los niños y adolescentes. Si bien hay otras patologías que tú frecuentemente puedes ver como pediatra, los temas de salud mental hoy llevan a circunstancias trágicas y fatales si no se tratan a tiempo. Y soy partidaria que la mayoría de seres humanos, hasta que no vive en carne propia una enfermedad de salud mental o emocional, no logra hacerse empático con las mismas. Y por lo tanto es difícil entender y comprender a un adulto muchísimo más, a un niño que está padeciendo este tipo de enfermedades. Así es, doctora. Un tema de verdad, un temazo. Y más en esta sociedad en que vivimos. Y la doctora Adriana Acevedo, le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hola, doctora Luisa, doctora Liz. Me encanta, me encanta como estamos reunidos hoy en el panel. Me fascina. Bueno, pues sí, es verdad. La salud mental en los niños es algo que hay que darle la importancia que tiene, una relevancia en la sociedad que tiene. Y por ello, y por muchos otros factores, se conmemora el Día Internacional de la Niña. ¿Por qué? Porque la niña el día de mañana va a ser la mujer, la mujer que va a cumplir un rol en la sociedad. Si nosotros cuidamos la salud mental de nuestras niñas, igualmente de nuestros niños, ellos también tienen su día. Pero ahorita el 11 de octubre se celebró el Día Internacional de la Niña, ya que en el mundo entero se ve que el hecho de que nazcas niño o niña te da un abanico de opciones que te limita o te da opciones ilimitadas. Por eso se decidió que el 11 de octubre se celebraría el Día de la Niña, promoviendo así muchos espacios, mucha educación con respecto a todo lo que se es fomentar en esa etapa de la vida de la mujer, cuando se es niña. Excelente, excelente tema también. Bueno, la salud mental fue el 10 de octubre, su día, y el Día de la Niña, el 11 de octubre, como nos dijo la doctora Adriana Acevedo. Doctora Elis Marielita, díganos, ¿cómo sería la evaluación de salud mental en los niños, en los escolares, en los adolescentes? Más o menos saber qué inquietud debe tener esa madre para llevar a ese niño a su consulta, para hacer ese diagnóstico, que es importante hacerlo precozmente para que en su edad adulta no haya estas patologías tan severas y que predispongan a diversas consecuencias graves, por ejemplo, el suicidio. Yo creo que lo primero es definir que no es la ausencia de la enfermedad el tener salud mental, es el bienestar psicoemocional y afectivo del niño y el adolescente, que incluye la relación biopsicosocial que puede tener con su entorno y su familia. Y por lo tanto, desde ahí inicio que lo más importante es crear conciencia en papá y mamá, porque todos venimos de esa primera relación que es ambigua, pero que es de donde se nos enseña a amar y a ser seguros y protegidos. Como tu mamá amé, tú vas a amar, porque es ella quien te enseña el concepto de amor. Cuando ustedes tuvieron sus bebés, lo primero que sintieron fue el amor real, el verdadero, mientras que papá es la imagen de protección, de seguridad, de proveer incluso en la cultura en la que nosotros estamos. De allí en adelante, parto con la idea que tú acabas de nombrar, Adriana, que es que todo viene de allí, de papá y mamá. Si papá y mamá están sanos desde el punto de vista mental, emocional, los hijos van a poder llevar una vida con un bienestar mental. Entonces, lo primero es observar las conductas que estamos teniendo los adultos en casa, porque los niños son un reflejo de ese espejo. ¿Y qué patologías podríamos encontrar en esos niños, escolares, adolescentes, que nos llame la atención en el colegio? Por ejemplo, la maestra comienza a decirle a la madre que ese niño es muy irritable, que es insoportable, que es terrible, que ya los están, por decir, etiquetando. Entonces, es peor aún más la evolución de ese niño. Mira, lo primero y lo principal es tener la conciencia de que los trastornos emocionales, que son depresión y ansiedad, en los niños son muy diferentes a los adultos. La presentación de los niños normalmente es de forma de auto o heteroagresividad, rabia, tensión emocional, irritabilidad y todos los componentes que pudiesen ser de otro tipo de conductas. Lo primero que hoy estamos viendo, que no es un secreto porque incluso la Organización Mundial de la Salud nos coloca como la segunda enfermedad a nivel mundial, es la depresión. Pero yo soy partidaria y soy repetitiva en esto. Yo nunca he visto en mi consulta, durante casi los 10 años que llevo siendo psiquiatra, un paciente que solo sea depresivo y no sea ansioso, o uno que sea ansioso y no sea depresivo. Ellas caminan juntas, siempre hay síntomas. Y lo más importante es que si usted como mamá o papá comienza a observar una conducta diferente a lo que normalmente ha sido su hijo, busque la ayuda. Hay profesionales en salud mental, psicólogos y psiquiatras, incluso con su pediatra de base que los puede referir con la persona de más confianza, pero que siempre sea un profesional en salud mental. Porque si no lo haces con la persona correcta, lejos de ayudar a tu hijo, pudieses estar hundiéndolo en un abismo. Lo principal son los trastornos emocionales, pero de allí se derivan los conductuales y, por supuesto, el famoso bullying y los trastornos de alimentación, que son los más frecuentes durante la adolescencia. Los primeros, los conductuales, son vistos en la infancia y la primera etapa de los niños, ¿sí? Y ya después de los 12, 13 años comienzan a verse más las etapas depresivas, ansiosas y los trastornos de alimentación. ¿Y cómo haríamos para llevar, o sea, buscar como esas terapias en los niños? Por ejemplo, ¿cada cuánto debería hacerle esas terapias? ¿De uno referirle al psiquiatra? Porque uno como médico va a referir al médico, casi siempre. Y el médico, pues, va a referir a una psicóloga, qué sé yo, un terapista, no sé, específico para diversos tipos de patologías. Yo, aún siendo psiquiatra y médico, soy partidaria que los niños deben iniciar con una evaluación de un psicólogo especialista en infanto juvenil. Porque esa es su especialidad, valga la redundancia, se especifica allí y ellos están formados para poder entender y, de hecho, muchísimos trabajan de la mano con nosotros. Les doy gracias a los que trabajan al menos de la mano conmigo porque ellos realizan una primera impresión, hacen un diagnóstico y derivan inmediatamente si hay necesidad de un trato un poco más profundo y que pudiese o no implicar medicamentos. Ojo, esto es para romper un tabú para todos. Los psiquiatras no medicamos todo el tiempo. La mayoría de nosotros realiza la psicoterapia de apoyo como su especialidad y no es necesario medicar ni a niños ni adultos. Bueno, vamos con compromisos con nuestra emisora. Les damos la invitación a que pueden llamar por los teléfonos o enviar sus mensajes al 0424 704 1430 y al 0276 343 1662. El pediatra tiene la hermosa labor de poner sonrisas en caras inocentes y llenar de amor a muchas familias y hogares. Nuevamente aquí en el programa de la mano del pediatra, aquí con las doctoras Liz Marielita Flores y la doctora Adriana Acevedo. Continuamos, doctora Liz Marielita, con usted, con el tema de salud mental en los niños. Quisiéramos saber el tratamiento, el tratamiento, cómo iniciamos el tratamiento en estos niños que nos preocupan, que están presentando reacciones muy agresivas, irritantes y pensamos que ya hay una alteración a nivel de esa salud mental de este bebé. Bueno, lo primero, Luisa, es entender que el cerebro de los niños y los adolescentes, te voy a hacer una analogía, es como un Ferrari, va con todo, va con mucha fuerza, pero muchas veces no se puede controlar. Es importante que papá y mamá sepan que ellos van a ir siempre por encima en su modo de pensar y en su velocidad. Y hoy en día, si ustedes se dan cuenta, esta generación es mucho más avanzada en todos los sentidos. Lo primero es hacer la parte terapéutica, entender y ver por qué el niño está llevando esto, si es el niño, es la mamá o es el papá. Y próximamente es traer a mamá y a papá sin el niño y si alguno de ellos debe recibir no solo la psicoterapia, sino también la parte farmacológica, debe hacerlo en pro de la mejora de la salud mental de su hijo. Y por otro lado, como les comentaba en el segmento anterior, existen hoy en día suplementos vitamínicos que pueden ayudar de forma natural a procesar y a que se produzca mayor cantidad de neurotransmisores que están asociados a felicidad, a emociones positivas, a tranquilidad, que son necesarias en los niños antes de entrar en un tratamiento farmacológico. Pero si hay riesgo en la vida de alguno de los niños, tengan por seguro que es preferible hacer un tratamiento. Y rompiendo el tabú, la mayoría de psicofármacos no son adictivos ni van a transformar a los niños en robots. Hay dosis adecuadas y hay fármacos adecuados para ellos. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta los papitos es que hay que realizar actividades diferentes para cambiar el entorno ambiente o medio ambiente en el cual se desarrolla el niño. Los niños tienen que tener una actividad que les ayude a desarrollar el hemisferio izquierdo. Tienen que hacer deporte. El deporte, si bien es algo que en los récipes de todos los psiquiatras está, estoy segura, no es porque queramos ver los atléticos musculosos, delgados. No, es porque es salud mental, nos ayuda y es la única forma natural de generar neurotransmisores que se asocien a tranquilidad. Y por lo tanto, las reacciones de los niños de irritabilidad o agresividad van a bajar. Y el niño necesita sentirse ocupado y útil en distintas actividades. Pero para eso, por eso insisto mucho, que la ayuda debe ser recibida por mamá y papá. Tiene que haber un compromiso en el hogar. Muchas veces, en torno a todo esto, nos hemos ocupado del día a día y sabemos que en el sistema país en el que vivimos y en la sociedad, no solo acá en el país, sino a nivel mundial, estamos siempre acelerados y ajetreados y ocupados por sobre todas las cosas. Porque pensamos que lo primero es suplir las necesidades básicas, pero creo que un llamado a la conciencia es que la salud mental de un niño es una necesidad básica, porque de allí comienza todo. Y como tú bien lo dijiste, Luisa, al inicio, ellos van a ser los adultos del mañana. Y cuando lleguen a una consulta por una patología, la primera causa normalmente es traumática. Y todos tenemos traumas desde que nacemos. Ustedes, que esa es su labor, traer un bebé al mundo, cada uno de ustedes, una hace la cesárea, la otra recibe el bebé. Deben saber que el primer trauma que puede tener un niño es que lo saquen de la comodidad de estar respirando, comiendo y nadando en la barriguita de su mamá. Y tener que vivir y subsistir por sí mismo, por mejor mamá que seas o por mejor papá que tengas, ya empieza un día a día en la vida. Así se forma un ser humano. Y todos llegamos a tener en algún momento algún trauma de menor o mayor grado. Pero cómo confrontamos y cómo nosotros le damos a nuestros niños las herramientas para llevar una vida sana, normal, entre comillas. Porque todos podemos presentar problemas, pero tenemos que tener las herramientas para buscar solución. Y eso, por más que existamos los médicos, empieza desde casa. Nosotros podemos ser compañeros en ese camino, en ese viaje. Pero ustedes son los encargados de llevarles y de darle a sus hijos la salud mental. Así es. Así es. Si una madre tiene salud mental óptima, ese niño va a ser súper feliz. ¿Sí? Doctora, y cuénteme, ¿qué actividades podemos referirle a los niños? ¿Qué deporte me da? O cualquier deporte. Cualquiera, porque los niños todos tienen una capacidad de hacer deporte increíble. Ellos son extremadamente flexibles, fuertes. Pueden desgastar mucha más cantidad de energía. Los deportes que implican cardio, ¿sí? Correr, trotar, nadar, andar bicicleta, jugar tenis. Todos son recomendables. Y existe la otra gama de deportes que son los que implican disciplina. Yo los recomiendo muchísimo. Que son los diferentes artes marciales. Donde los niños no solamente entrenan como protección personal. Eso es un tabú también de que van a ser agresivos. Sino que les enseñan a controlar sus propias fuerzas y las emociones que llevan a poder pelear. Creo que esos son los primeros. Por supuesto que hay niños. Tenemos que estar claros que no les gusta el deporte. ¿Ok? Y hay otras actividades. La música. La música, la pintura, el arte, la escritura. Todos son actividades que se puedan desarrollar según los gustos de sus hijos. Aprender un nuevo idioma. Creo que eso también es muy importante. De verdad que, bueno, una gran ayuda, doctora. De verdad que sí nos abre más los caminos para llegar a ese niño que está irritable. Que tiene un cambio de conducta. Y saber que, pues, debemos tratar primeramente a la madre y al padre. Ese entorno familiar. Y que sea armonioso para poder tener o obtener un niño feliz. Quisiera saber, bueno, la doctora Adriana, quiero decir. Bueno, yo quería. Disculpa que les interroja. Pero yo quería que la doctora Adriana también hablara o nos comentara de su punto de vista con respecto a la inteligencia emocional en los niños. ¿Ok? A veces en los hogares, pues, no hay mayor problema. El trauma o la situación de ansiedad o depresión del niño no radica del hogar. Viene del entorno escolar. Ahorita comenzamos clases. Y, pues, uno escucha en las pasiones, no, es que mi niña comenzó clase y no, está un poquito nerviosita y no quiere ir al colegio y está ansioso. Bueno, pero ¿pasa algo en el colegio? No, no pasa nada. Solamente es como, como ese, 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 es enfrentarse día a día a lo que es ya la parte de socialización en el área escolar. Y uno ve ahorita muchos casos, muchos casos donde hay niños que tienen rechazo a ir al colegio y en ocasiones no viene de parte de eso, sino por parte del mismo entorno escolar. Yo creo que lo primero es que aprendan a escuchar más que oír a sus hijos, porque a veces no confían como mamá o como papá en lo que los niños están diciendo, porque son niños y mienten. Eso es una mentira. Los niños hasta los 12 años no mienten, no tienen filtro. Su cerebro no está desarrollado totalmente, sino a partir de esa edad para poder hablar lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es vida, lo que es muerte, lo que es sexo. Ellos tienen ese desarrollo después de los 12 años. Pero a veces son crueles, doctora. Son muy crueles porque aprenden la conducta. Ningún niño actúa así porque sí, porque nació así. No, eso es una conducta aprendida en casa, en un programa, en las redes sociales con las que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque en pro de entretener al niño para yo poder trabajar y estar en mi hogar, aquí está mi teléfono, toma, aquí está mi tablet, toma. Como un cuidador. Conéctate con tu videojuego. Ojo, esto que nombraste tú en la parte de la inteligencia emocional, hoy en día hay realidad virtual para niños, pero papá y mamá deben saber qué contenido de juegos a través de redes están manejando sus hijos. Porque algunos tienen alto contenido de agresividad y por supuesto el cerebro comienza a frontalizar y a tener emociones de irritabilidad y agresividad porque lo están aprendiendo a través de un juego. No es que no puedan jugar, yo soy partidaria que los niños pueden jugar. Hay niños que tienen mucho más desarrollo a nivel neurocognitivo. Pero con horario, sí, con un horario que implique flexibilidad y que no interrumpa el sueño. Bueno, nos vamos a compromisos con nuestra emisora. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra radio natividad 0424 704 1430 o al 0276 343 1662. Los niños son el mejor amanecer de cada nuevo día, lleno de esperanzas y alegrías. De la mano del pediatra con nuestras dos invitadas especiales, Liz Marielita Flores, médico psiquiatra y nuestra doctora Adrianita Cebredo, que es ginecostetra. Hoy hablando de la salud mental, doctora Liz, quedamos con el tema este del bullying en el colegio, el niño que es cruel. ¿Cómo manejaríamos esa situación en los niños o ese entorno familiar? Ya allí deja de ser la base en el entorno familiar porque recordemos que el que llega a una consulta es la víctima y no los victimarios. Allí tiene que haber un trabajo pedagógico de parte del colegio donde haya una comunicación con la familia de los otros niños que realmente han realizado el acto para que haya conciencia. Y realmente el problema allí ustedes se van a dar cuenta que no está en los niños, es lo que han aprendido y lo que viene de papá y mamá. Yo creo que ahí está la base de todo esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacer conclusión, doctora, del mecanismo que debemos tomar cuando ese niño cambia de conducta y debemos estar alerta en su salud mental? Mira, si algo me queda de la mañana de hoy con ustedes es que tenemos que hacer una autoinspección, tenemos que introyectarnos, tenemos que ver qué hay dentro de nosotros, cada uno de los padres, papá y mamá, primero. Si es necesario buscar ayuda, así ustedes piensen que no están fallando, siempre hay una responsabilidad emocional y permitirles a sus hijos entender y comprender para poder gestionar sus emociones. Es válido llorar, es válido molestarse, es válido estar frustrado, pero tienen que tener la herramienta correcta para adrenar cada una de esas emociones. Y los niños no pueden aprenderlo solos, no pueden pedirle a un niño que no se tire al piso, que no patalee, que no llore, que no grite, si ha visto a mamá o a papá gritar o llorar en discusiones. Tenemos que empezar por mirar dentro de nosotros, buscar la ayuda necesaria del adulto para poder ser empático con los niños que están viviendo problemas de salud mental, que si la conclusión real es que las cifras porcentuales a nivel nacional, a nivel estadal y regional son increíblemente altas. Las tasas de suicidio en adolescentes han aumentado alarmantemente, entonces no tengan temor de ir a un psiquiatra, rompan tabúes, busquen la ayuda y si realmente no quieren empezar por el hecho de que a veces la palabra psiquiatra, busquen un psicólogo, un terapeuta, un coach de vida, un religioso, un sacerdote que les ayude dentro de la parte espiritual, porque si algo es importante en la salud mental es sanar con fe. Si tú no crees, si no tienes fe, puedes tener todo el apoyo familiar y puedes tener la parte de tratamiento terapéutico y farmacológico y difícilmente vas a mejorar porque hay que creer, empezar por creer en nuestro poder superior para continuar indiferentemente del que sea. Así es, gran mensaje, doctora. Otra preguntita para casi ya culminar con su parte de salud mental, por ejemplo, la diferencia entre tratar a un escolar y un adolescente, porque el adolescente es como más rebelde, más difícil de llevar, a veces ellos pues son más introvertidos con sus padres, es difícil la comunicación, entonces ¿qué haríamos en ese caso? Mira, si tienes toda la razón, lo principal es recordar que por más que son cerrados es muy posible que no hay comunicación con los padres, pero buscar la ayuda tanto médica como psicológica adecuada donde el niño o el adolescente haga empatía. Los niños son mucho más fáciles de llevar, se comunican de forma diferente y las consultas con ellos son distintas, van más desde el juego, desde el dibujo, desde la pintura, desde reír, desde poner un video, porque nosotros también trabajamos con redes sociales y con los adolescentes, les puedo decir que hoy en día la generación de adolescentes busca mucho más la ayuda en salud mental que los mismos padres. Excelente, excelente, excelente. Bueno, y su mensaje hacia la comunidad, doctora. La salud mental es parte fundamental de la vida de cada ser humano. En este momento, si algo positivo nos trajo el COVID, es poder hablar de salud mental sin tabúes y reconociendo que no necesariamente es una enfermedad, pero que podemos prevenir que se genere una si buscamos la ayuda en el momento adecuado y evitar un fin fatal. Excelente, excelente, excelente. Y con respecto a ya para cerrar el tema de salud mental, la conducta a seguir en el pediatra, referimos al psicólogo, referimos a nuestros médicos psiquiatras. Mira, yo soy partidaria que ustedes los pediatras como médicos hacen un excelente trabajo y pueden llegar a un diagnóstico leve previo de alguna patología. Si ustedes ven que ya hay una patología instaurada, directamente pueden referir de una vez al psiquiatra. Si ustedes ven que aún simplemente hay que indagar, pueden referir a un psicólogo de preferencia psicólogo clínico especialista en niños y adolescentes donde van a conseguir la ayuda adecuada. Ustedes muchas veces son la primera entrada como terapeutas al escuchar el niño y al escuchar a la mamá o al papá y la problemática del entorno. Siempre son un vínculo. Ábranle las puertas a cada familia que en este momento necesita una apertura y una ayuda en una patología de las que estamos viendo a nivel de salud mental. En el caso de preescolar, referimos primeramente a su mamita porque vemos la parte de toxicidad entre el entorno familiar y al adolescente, si ya como tal a él, como individuo. Mira, yo soy partidaria que siempre converso primero con los padres y luego veo a los niños. Independientemente de la edad. Independientemente pueden asistir a la primera consulta, siempre va mamá o papá y después los veo solitos. Ellos pueden entrar tanto los niños como los adolescentes, entran solitos y llevan muy bien una consulta y al finalizar permitimos la entrada de papá y mamá porque es importante respetar la intimidad incluso de los niños y los adolescentes. Ok. O sea que primero la conversación con sus padres y posteriormente ya hacernos. Para crear la intervención correcta tienen que trabajar los dos. No importa donde esté la patología, los dos tienen que trabajar y comprender y de allí referimos muchas otras cosas porque es importantísimo y allí les dejo abierto el hilo con la doctora Adriana. La ayuda que tienen por ejemplo hoy en día todas las niñas y adolescentes que han tenido problemas de salud mental y que se derivan a tener enfermedades, incluso embarazos precoces, abortos dentro de la adolescencia y es importantísimo trabajar incluso de la mano con la parte de ginecología que muchas veces son el enlace a que vaya a un psiquiatra o un psicólogo y viceversa y logramos dentro de lo que cabe en nuestra profesión ser un granito de arena para salvar una vida. Así es, sí, en la parte de ginecología ya el tabú de la menstruación, de la menarquia, por allí se empieza, ¿no? Todo. Todo empieza por allí. Muchísimas gracias. Siempre bienvenida aquí a nuestro programa, doctora. La doctora Liz Marialita se despide. Ella tiene otro compromiso, pero de verdad que aquí las puertas abiertas y de verdad muchas gracias por su mensaje. Gracias a ustedes y siempre estoy para aportar una ayuda en lo que es salud mental. Encantada de compartir, Liz. Sí, un abrazo. Bueno, nos vamos a compromisos con nuestra Radio Natividad y se pueden comunicar por el 0424 704 1430 y nos pueden ver en vivo en www.radionatividad.tv.com. No todo está perdido cuando puedes ver el rostro de un niño sano y su magnífica sonrisa. Continuamos con nuestro programa de la mano del pediatra, nuestro programa de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría filial Táchira. Somos la voz de la infancia. Continuamos con nuestra amiga, nuestra segunda invitada especial, nuestra amiga la doctora Adriana Acevedo, ginecostetra, que ella nos hablará del día de la niña que se conmemoró el día 11 del corriente. Doctora, doctora Adriana, ¿cuándo se inició este día? ¿Por qué se inició? Ok, bueno. Este día nace porque se observa la necesidad de dar el valor a nacer siendo mujer, a nacer niña. ¿Qué ocurre? Como lo dije en un principio, en muchos lugares del mundo, o muchas organizaciones mundiales como la ONU, la UNESCO, observan que no son las mismas oportunidades que vas a tener cuando naces varón a cuando naces niña. ¿Por qué no se dan esas oportunidades? Porque culturalmente hay unos roles muy marcados en la sociedad. Bien, entonces, a raíz de eso nace el día de la niña y de ahí salen otra serie de programas, por decirlo así, de canales de educación en los que se busca incentivar y educar, promoviendo la educación en las niñas. ¿Para qué? Para que ellas alcancen, cuando sean ya mujeres, las mismas oportunidades que los hombres en carreras como ingeniería, en carreras de salud, en carreras de política. En todos los ámbitos. Y puedan ocupar todos esos espacios que hoy en día, en su mayoría, son ocupados por hombres. Sonar un poquito feministas, se dirá, pero no es así. La búsqueda de la igualdad sin rayar en aquello de que podemos hacer exactamente todo lo que hacen los hombres porque sabemos que, bueno, sí, científicamente está comprobado, los cerebros pueden ser diferentes, físicamente pueden haber condiciones. No toda la población femenina va a alcanzar una condición física igual que un hombre. Lo único que se está buscando es que en la parte intelectual se puedan alcanzar muchos espacios a nivel de la sociedad, a nivel mundial, donde haya cabida y protección. Cambiar esos conceptos de esos roles en los que una nación niña, ok, está destinada a cumplir el rol de madre de y esposa de, ok. Como lo vemos en algunas sociedades que muchos, pues, nos sorprende porque obviamente choca con lo que hemos crecido. Y lo vemos mucho hoy en día en las redes, niñas que las casan obligadas a los 12, 13 años porque ese es su rol que vino a cumplir en la vida. Obviamente todo el mundo nace con un deseo, bueno, puedes tener una familia como puedes no tenerla, pero si lo deseas tener, pues, bueno, bien chévere, te lograste formar allí, también te logras formar en otros ámbitos como profesional, como un trabajador, en fin, ok. Lo que se busca es eso, que no es el hecho de que naces en un género y estás limitada, punto, no. Sino que vas a tener el mismo abanico de opciones si naces como un varón. ¿Y cómo lo ves aquí en el Táchira? ¿Qué has observado tú como ginecólogo? Bueno, en el Táchira, la región andina es una región de tradiciones, bien. Sí, sí se observa mucho aquellos roles marcados, naces para ser la esposa de, la mamá de. Ok, sin embargo, también es una región donde se fomenta mucho la educación y se desea que tanto hijas e hijos sean el día de mañana alcancen una educación universitaria. Ok, se fomentaba mucho anteriormente. Hoy en día la situación ha cambiado mucho por la situación del estado de las universidades y todo lo que, pues, para nadie es un secreto. Sin embargo, pues, si hay ese anhelo y ese deseo. Obviamente, como mujeres, sí, tenemos una etapa de vida fértil limitada. Aquellas que tengan su deseo de maternidad, eso es muy importante, pues, buscan la manera de tener sus hijos a ciertas edades, el deseo de un hogar. Porque también sin un hogar, pues, no hay sociedad. Así es. Así que tenemos que fomentar también ese valor del hogar. Pero del hogar con respeto. Tú puedes ser la esposa de, la madre de, pero también puedes ser la licenciada, la ingeniera, la empresaria, la mujer con ideas, la mujer con proyectos, la mujer con el deseo. También de producir. ¿Ok? Eso es muy importante. Que todo sepa que siendo varón hombre puedes producir. Y como niña, pues, siempre es la imitación a la madre, ¿verdad? Exactamente. La niña imita, si la mamá es ama de casa, posiblemente esa niña sea ama de casa. Claro, esa madre, como a veces, puede estar muy feliz de ser ama de casa. Pero en otras ocasiones, pues, hay frustración. Entonces, de allí deriva de que esa madre dé consejos a su niña que debe estudiar. Por lo menos así sea técnico. Algo, algo. Exactamente. El prepararse. Ya sea que te prepares en saber hacer un arte, te prepares en la universidad, te prepares en la vida, en muchos ámbitos. Exactamente. Pero te prepares. ¿Por qué? Porque aunque existe en la sociedad el rol del varón como el proveedor, hoy en día la economía del mundo cambió. No es la economía de la época de nuestros abuelos. Los dos deben ser proveedores porque todo el mundo busca tener calidad de vida. Sí. ¿Ok? Entonces, eso lo ven los hijos, tanto niñas o niños. O sea, todos queremos calidad de vida. Pero para eso todo el mundo se debe preparar. Ya la gente no puede convertirse solamente en cargas. ¿Ok? Ya tú ves muchas mujeres que son ama de casa, pero, o sea, inician un negocio con el arte que saben. En cocinar, coser, o sea, tejer, en fin. Pero ya hay esa meta, ya hay ese deseo, ese propósito. Y aparte de todo está la concepción de la idea, que es lo principal. O sea, soy mujer, pero puedo. Si mis hijas ven, bueno, mi mamá es ama de casa, pero, Dios mío, o sea, emprendió, hizo, tuvo tal idea, la desarrolló, la llevó a cabo y hoy en día tiene éxito, también yo lo puedo hacer. O sea, no es quedarse solamente en dos roles en la vida. Por eso se promueve el Día Internacional de la Niña, dándole así lugar a que aquellos que nacen como niñas tengan la oportunidad de poder lograr todos los objetivos que se quieran plantear en la vida. Muy bien, doctora. Excelente, excelente. Este Día de la Niña que se conmemoró el 11 de octubre. Bueno, vamos a compromisos con nuestra emisora Radio Natividad. Se pueden comunicar por el 0424 704 1430 y en vivo nos pueden observar o ver www.radionatividad.tv.com Continuamos de la mano del pediatra, programa de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría filial Táchira. Aquí con nuestra invitada, nuestra segunda invitada del día de hoy, la doctora Adriana Acevedo, médico ginecostetra. Doctora, partiendo del Día de la Niña que fue el 11 de octubre, damos inicio a la parte de salud, la parte de ginecología. ¿Qué podríamos decir en esta área que es un tabú, no? Desde la menarquia. Exactamente, si es un tabú. La mayoría de la población considera que el ginecólogo se va solo para dos situaciones. Cuando ya eres una adulta, ¿verdad? Y has tenido tus hijos. O cuando ya eres adulta y has tenido intimidad. Es correcto, esos son momentos ideales para ir. Pero los momentos más idóneos para empezar con un control ginecológico es desde la infancia. ¿Por qué? En etapas de niñas de 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, son los periodos en que puede ocurrir la menarquia, que es la primera menstruación. Y esa etapa se pasa con una información muy superficial. Recordemos que la información es poder. Entre más información tenemos nosotros del entorno y de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de cómo va a funcionar, más dominio vamos a tener del mismo. ¿Qué ocurre? Si yo llevo a una niña a consulta ginecológica en las etapas en que está próxima a su desarrollo o pasado su desarrollo, bien, en el ginecólogo, ¿qué le van a hacer? Bueno, primero que todo, sugiero siempre que acuden con el ginecólogo de confianza. Lo ideal es una mujer, pienso yo. Pues sí, es una niña, lo ideal es que sea una ginecóloga mujer. ¿Por qué? Bueno, si ahí sí les voy a decir que por cuestiones de tabú, realmente. Ok, mientras la niña agarra confianza es ir a un ginecólogo y tal. Sin embargo... Porque si no se forma como un trauma, digo yo. No tanto un trauma, sino es el hecho de roles también. Tienen que diferenciar. Bueno, si voy con una doctora o con un doctor, es el doctor, es la investidura del doctor. Igual que cuando van con pediatra o un pediatra que sea hombre, es la investidura del médico. Entonces, bueno, ahí sí es como manejes la confianza. Entonces, tu médico de confianza es chévere. Pero ya es el área íntima de esa niña. Exacto. O sea, esa salud mental no empieza allí. Ponte tú en una primera consulta, si ya es más grande, pues ya puede tener sus opciones. ¿Qué ocurre? Cuando yo a la niña, a ginecólogo, que le realiza una ecografía pélvica, se realiza vía alta, vía abdominal. Vemos cómo están esos ovarios, vemos cómo está el útero. Ok. Entonces, interrogamos a la niña, le preguntamos qué cambio ha observado en su cuerpo. De acuerdo a ello, nosotros tenemos un cuadrito donde hacemos un... Es el tanner, ¿sí? El tanner, exactamente. Hacemos una numeración. Damos como un valor en qué situación está, si estamos ya muy próximos a la menstruación o si hubo un desarrollo muy precoz. Por otra parte, es muy importante en ese momento de la consulta orientar a la niña, decirle muy, muy, no clínicamente, sino de una manera que ella fácilmente pueda entender qué cambios va a presentar para que no exista ese miedo, ese momento de temor cuando ves aquel vello, cuando ves aquel abultamiento, cuando ves cambios físicos muy, muy marcados. Además de su cuidado. Además de los cuidados. ¿Por qué? Es muy importante que sepan todas esas medidas de higiene que deben tener antes y después de la menstruación. Todo eso es salud femenina y toda esa información se debe dar a la niña en ese momento, en ese periodo. De ahí va a marcar la diferencia y no va a ocurrir que pasa, llegamos a una edad, relativamente un adulto joven de 20, 22 años, que presenta infecciones recurrentes, menstruaciones dolorosas, menstruaciones abundantes, que te limitan tu día a día. Y si tú preguntas en la historia clínica cómo ocurrió todo ese momento del desarrollo, ves muchas situaciones que se hubieran podido corregir en ese momento y esa paciente no hubiera pasado 5 o 6 años con mes a mes una situación que ya era patológica. Por otro lado, es importante llevar a nuestras niñas al ginecólogo porque en ocasiones nunca, nunca se ha realizado una ecografía pélvica y cuando llega ese punto, 10, 12 años que estamos esperando la primera menstruación y realizamos un eco, nos encontramos con algunas patologías, algunas anomalías uterinas. Sí, sorpresa, sorpresa, de repente no hay útero, no hay ovarios, o hay tumoraciones y han estado ahí esperando el momento del desarrollo para ellas también desarrollar esa tumoración. Entonces son muchas situaciones clínicas que van en torno a ese momento de la menarquia de la niña, de su primera menstruación. Y no vemos a veces esa promoción de la prevención de llevar a esa niña a una consulta ginecológica que por lo general existe una subespecialidad que es la ginecología infantil-juvenil. Sin embargo, cualquier ginecólogo está en la capacidad de desarrollar esa consulta con el niño, con la niña, perdón. Y si es madre más. Y si es madre más. Porque tiene mayor facilidad de llegar a esa niña. Por supuesto, entonces, pues es esa la idea. Prevención en una etapa precoz o temprana, ¿ok? Y darle calidad de vida. Y ustedes como ginecólogo, darle ese apoyo a esa niña para que en el momento de que presente esa menarquia, pues ella ya sepa qué es lo que debe hacer, comunicarle a su mamá. Y además de eso, tener el respeto por su cuerpo y poner barreras o bloqueos contra su medio, o sea, hacia su medio externo, ¿sí? Por supuesto. Hacia un amiguito. Todo eso es muy importante. Todo eso se conversa en la consulta ginecológica. Es un espacio para eso. En la presencia de su cuidadora, su representante, su madre, la abuela, quien la lleve. ¿Ok? Es un momento muy importante porque ahí se puede hablar de manera clínica, con responsabilidad, ¿ok? Con la parte que está pendiente con la niña y la misma niña. ¿Ok? Y esas son herramientas, herramientas de información. Herramientas de información. Que le van a ayudar a ella muchísimo, muchísimo. O sea, no es lo mismo una niña que maneja su cuerpo con propiedad, ¿ok? Conociéndolo, sabiendo sus cambios, sabiendo que es normal, que no es normal, que ante cualquier duda, sin temo, le comenta al cuidado, vamos a llamar entonces a la doctora, a la ginecóloga que tenemos ya de cabecera. Llamar, comunicar, dale, vamos a revisar, vamos a ver qué es y todo eso. Que una niña que no dice nada y transcurre y transcurre y se hace en patologías crónicas. Y también es importante la higiene. Total. Todo eso es tema de conversación en la consulta para que posterior en la casa refuerce. Eso es muy, muy importante. La higiene íntima. Uno se sorprendería, pero hay sitios aquí, en nuestro país, que no es de sorpresa, y no estamos lejos de ello, donde se puede presentar ausencia de esa higiene femenina. Porque no hay acceso económico, porque no hay acceso físico. Que no hay agua potable. No hay agua potable. Muchas, muchas cosas. Y hay muchas niñas y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad. Que eso sí no es secreto, porque hay noticias constantes. Bueno, doctora, interesante el tema del Día de la Niña. Engranándolo con la parte de ginecología y el respeto hacia ella misma. Doctora, quisiera que usted diera un mensaje a la comunidad. Bueno, para todas aquellas madres o abuelas o tías que se encargan del cuidado de una niña, de una preadolescente. Decirles que el manejo en esas etapas de la vida son muy importantes. Van a marcar todo lo que va a ser su salud femenina en la adultez. ¿Ok? Eso hay que manejarlo con mucha responsabilidad. No lo tienen que hacer solo. Pueden apoyarse con el ginecólogo de confianza. Y realmente eso cambia todo en la vida y la perspectiva de una vida. Pasar una vida completa de dolor o con infección. O descubrir a última hora una patología importante. Una tumoración, la ausencia de algún órgano pélvico o algo. En un momento de la vida, de última instancia. Realmente es muy difícil. Si hay un diagnóstico, es muy difícil. Que no tenga buen pronóstico. Todo de manera temprana. Todo que se haga con prevención. Todo ello da calidad de vida. Entonces, ¿cuándo nosotros los pediatras debemos referir a nuestros niños, al ginecólogo? Las niñas. Bueno, las niñas que están antes de la menarquia o en su periodo alrededor de la menarquia. O pasar a la primera menstruación. ¿Ok? Es lo ideal de realizar la primera. O sea, más o menos a los 10, 11, 12 años. Porque es más o menos de edad aquí en los Andes que se desarrollan las niñas. Aunque hay muchas ahorita en condición de menarquia precoz. Sí. Sí, sí. Algo en el ambiente, factores hormonales en las comidas. Sí, la alimentación. Todo eso está influyendo. Pero es muy importante. Una niña llega entre los 10 a los 12 años y no ha presentado su primera menarquia. Debe acudir al ginecólogo para descartar alguna patología a nivel de órganos pélvicos. Una niña antes de los 10 años llegó a su primera menstruación. Hay que acudir al ginecólogo para determinar por qué hubo esa menarquia precoz. Todo eso en esa etapa de la vida es fundamental. Y va a influir y va a tener consecuencias en el futuro en muchos aspectos, hasta en la fertilidad. Entonces, de la mano, ginecólogo, pediatra y hasta el endocrino. El endocrino. Muy importante en esa etapa. En el manejo de lo que es la ginecología infantil juvenil. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su intervención en nuestro programa, doctora Adriana Acevedo. De verdad que estamos pendientes. Aquí están las puertas abiertas para usted. Como lo decía la doctora Liz, de allí también es importante la salud mental. Y bueno, a nuestra audiencia, gracias por escucharnos el día de hoy. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, les habló aquí su servidora, Luiselena Vargas, con su certificado de la UCB de locución 54585. Ok, Luisita, muchas gracias. Y queremos darle un saludo a la doctora, a sus niñas. Quiero saludar a mis hijas que están en sintonía. Te quiero mucho, Natalia y Valentina. Un fuerte abrazo, hijas mías. Las quiero demasiado. Ah, yo también las quiero mucho porque son mis pacientes. Bueno, comunidad, audiencia, será dentro de 15 días nuevamente que estaremos con ustedes, el doctor Richard Hernández y mi persona, Luiselena Vargas. Gracias. De esta manera, llegamos al final de la mano del pediatra. Sintonizanos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!